En esta presentación, echaremos un vistazo a las unidades equivalentes de producción utilizando el método de la media ponderada. Estos serán los datos que nos daremos. Arriba, tenemos las unidades, tenemos el porcentaje de materiales terminados, tenemos el porcentaje de conversión completada, luego tenemos el trabajo en proceso a partir del 1 de junio, que va a ser el comienzo de nuestro período de tiempo, el mes. En este caso, las unidades comenzaron a producir en junio, las unidades que luego iniciamos, las unidades se completaron y se transfirieron fuera del departamento durante junio. Así que estas son las unidades que salieron. Y luego el trabajo en proceso para el 30 de junio. Eso es lo que todavía va a estar en el proceso. Puede ver que este sería nuestro tipo de cálculo estándar. Diríamos que, bueno, tenemos las unidades iniciales del 330, luego comenzamos otra 6600, y lo que todavía está, ahí al final. Se puede pensar básicamente en un conteo físico. Podríamos tratar de contar básicamente, en esencia, las unidades en algún formato que todavía están allí, 5940 y eso nos va a dar el 990 ahora, por supuesto, parte de nuestro problema aquí es que estas unidades no están totalmente completas. Así que estamos hablando de unidades aquí, ya sea que se completen o no, y luego vamos a considerar la parte que se ha completado. Vamos a utilizar algún tipo de estimación para determinar cuánto se ha completado o no de estas unidades. Entonces, en este caso, vamos a tener que usar algún tipo de estimación para hacer esto. Así que ten en cuenta que, en la práctica, tendríamos que usar algún tipo de estimación para llegar a estos porcentajes. Entonces, si te estás preguntando, ¿de dónde sacaste estos porcentajes? Por lo general, se dan en un problema de libro. En la práctica, por supuesto, tendríamos que tomar el comercio en el que estamos, y luego determinar qué porcentaje apropiado para la finalización de la unidad se haría, se utilizaría, dada la práctica de ese comercio o negocio. Entonces vamos a tener el cálculo de las unidades de producción. Vamos a tener las unidades terminadas y transferidas fuera del departamento en junio. Y si lo tenemos, va a ser el 5940 para los materiales. Así que estamos hablando de los materiales. Estamos mirando ese mismo 5940 considerándolo en términos de materiales, e inserto en términos de conversión, porque ahora estamos considerando unidades equivalentes, no unidades totales. No unidades como si fueran enteras, sino unidades equivalentes con respecto a sus dos componentes. Recuerde que hay tres componentes en los que normalmente pensamos cuando pensamos en el inventario, que van a ser los materiales, y luego los gastos generales, y luego la mano de obra. Nosotros aquí estamos combinando la conversión, que es la mano de obra y los gastos generales, y haciendo que los materiales se desglosen por separado. Hay un par de razones por las que podríamos ser capaces de hacer eso. Una es que, ya sabes, la mano de obra podría ser baja. Dado el hecho de que estamos en un proceso de producción, puede que haya poca mano de obra. Pero en cualquier caso, es por eso que tenemos dos elementos que estamos desglosando, y estamos considerando el nivel de finalización en función de esos dos elementos diferentes. Y luego tenemos el trabajo en proceso en junio. Así que el trabajo en proceso en junio, al final del período de tiempo, es 594. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, va a ser el 990 por 6 o el 60 por 100 594, y luego para la conversión a 97, así que tenemos 990. Multiplicado por el punto 3. Ese va a ser el 297, y eso nos va a dar las unidades equivalentes de producción, en el departamento durante el mes de junio, que va a ser el 6534, que es el 5940 más el 594 y el 6237, que es el 5940 más el 297. Nótese lo que no estamos haciendo en este proceso. No estamos dividiendo el proceso de trabajo inicial como lo haríamos con un método de primero en entrar, primero en salir, porque estamos usando un método de promedio ponderado. Así que lo que tenemos aquí, una vez más, unidades terminadas y transferidas fuera del departamento en junio. Por lo tanto, estas son las actividades que se completaron y transfirieron bajo un método de primero en entrar, primero en salir. Supondríamos que parte del costo de esos, por supuesto, se iniciaron en el periodo de tiempo anterior, y tendríamos que desglosar el costo actual solo para este periodo de tiempo. Pero en este caso, estamos promediándolos. Estamos tomando estas cantidades a pesar de que parte del costo era del periodo de tiempo anterior, y las estamos promediando. Y luego estamos tomando el trabajo en proceso para junio, que es el 594, así que aquí está el 594, y estamos aplicando los porcentajes del 990 para los materiales y la conversión. Eso significa que esto es lo que se transfirió. Esto es lo que todavía está en proceso. Y si estuvieras considerando esto para mi punto de vista de primero en entrar, primero en salir, pensarías que estos no se completarían, al menos en lo que respecta a la conversión, todavía estarían en proceso, y algunos de los costos se aplicarían más tarde. Pero de nuevo, playa. Entre el inventario inicial y el inventario final, aquí arriba y aquí abajo. Estamos promediándolos en el método de promedio ponderado, y, por lo tanto, esto es un poco simplificado. Un cálculo un poco más fácil de lo que veremos cuando hagamos el método de primero en entrar, primero en salir, donde tendríamos que desglosar la parte del inventario inicial y el inventario final, asumiendo una suposición de flujo de primero en entrar, primero en salir. ¡Gracias!